Estos cinco meses que llevamos ya de lucha vecinal, intentando concienciar a los vecinos y vecinas del Besós y de todos los distritos de San Martín, y venimos aprendiendo y trabajando, trabajando y aprendiendo. Como decía aquel, no hay teoría sin praxis ni viceversa. Es decir, estamos aprendiendo a trabajar y organizarnos en común, la defensa intransigente de nuestros derechos. Pero a partir de ese aprendizaje de en común, ya hemos parado a día de hoy 35 desahucios, que se dice pronto. Que se dice pronto. Nosotros somos vecinos y vecinas del barrio, que nos organizamos en la puñetera calle, que está en Cantabria con Guipuzco, la puñetera calle, a las ocho cada martes. Y llevamos ya casi, casi cinco años sin parar reuniéndonos. Y cada vez no somos menos, sino somos más. Y llegamos a más gente. Y abarcamos más temas. Por ejemplo, hay que decir que, con la ayuda de la Asamblea, con la ayuda de las AMPAs y de la comunidad educativa, conseguimos parar los planes del ayuntamiento del distrito, que era cerrar el bachillato nocturno del Instituto Juan de Austria. Ahí es donde se ha hecho un auditorio tan majo. Pues allí iban a cerrar el bachillato nocturno. Y lo logramos parar. Logramos parar esa aberración. Porque había que preguntarle. Y ya le preguntamos. Y es la otra parte de la película. No hay tesis sin antítesis. Y es que si nosotros nos organizamos para parar desancios y para dar recortes en educación, en sanidad, en todo, en todo, tenemos la obligación de proponer, de denunciarlo, denunciarlo a quien lo comete y proponer. Por ejemplo, al ayuntamiento le hemos preguntado, en decenas, no sé, pero muchas ocasiones en los pleos de audiencias públicas, le hemos preguntado qué aberración les lleva a ustedes, señores que mandan tanto, señores que están al servicio de la banca, al servicio de las empresas de educación, al servicio de la iglesia, por qué ustedes quieren cerrar el bachillerato nocturno, con lo cual los trabajadores y los hijos de los trabajadores no podrán estudiar bachillerato en el barrio, y en cambio, por qué aumentan el presupuesto, un 17% más presupuesto público, para financiar las escuelas concertadas de la iglesia. ¿Por qué? O de la iglesia, o nos da igual, de quien sean. Pero por qué con dinero público se financia la educación privada y se recorta en lo de todos, en lo público de verdad. ¿Por qué? Pues porque está muy claro, porque gobiernan para ellos. ¿Y por qué ustedes, que en el San Martín, señores políticos del ayuntamiento, permiten que este barrio, el barrio Besós, sea el barrio de Barcelona con más desahucios de toda Barcelona? Valga la redundancia. ¿Y por qué es el segundo núcleo habitado con más desahucios? ¿Y por qué es el primer núcleo, o el primer barrio de Barcelona, en índices de cortes de agua, de luz y de gas, de teléfono, y el incómodo social con 1.500 personas apuntadas, una asistencia social con 3.000 familias apuntadas, y encima compartimos barrio con San Adrián, donde el ayuntamiento de San Adrián no tiene prisos públicos para reubicar a las personas desahuciadas? ¿Por qué lo permiten? Lo permiten, evidentemente, vuelvo a decir, porque gobiernan para ellos. En el ayuntamiento ahora mismo no hay nadie, de ningún partido político, que se involucre en las luchas. Y es más, en las luchas que llevamos los vecinos y vecinas. Y es más, no hay ningún partido político que defienda a la clase trabajadora, que eso aún es lo más triste. Ni uno. Ni de derechas, y lo más grave aún, ni de supuesta izquierda. Ninguno. Porque nosotros somos la prueba. Aquí no viene nadie, más que los vecinos y vecinas, a pagar desahucios, a luchar contra los recortes, a luchar contra los cortes de servicios. Solo los vecinos. Y los vecinos tenemos la obligación, tenemos la absoluta obligación, el deber, de volver a recuperar lo que es nuestro. Para luchar con más fuerza contra los recortes en todo. En sanidad, en educación, en transporte. En transporte, llevan 25 años, 25 años subiendo el precio del transporte por encima del IPC. Mientras los salarios de los trabajadores han caído un 40%. Y aquí tenemos un 60% de paro, que se dice pronto, ¿eh? Un 60% de paro. El transporte ha subido un 40%. El salario baja un 40%. Y nos recortan en pensiones, en transporte, en sanidad y en educación, que son las piedras angulares de la vida digna. Suben los alimentos un 35% en 10 años, en plena crisis. Consecuencias. La gente a comer al comedor social porque no tienen dinero para llenarse la panza. Y nadie se preocupa de eso. Sí, un año en TV3, cada año en TV3, hacen la maratón, que solo sirve para financiar al banco de alimentos, que es financiar la iglesia católica, apostólica y romana. Esa misma que nos cobra por estudiar nuestros hijos porque cierra la pública. Tiene cojones. Pero aparte de eso, aparte de eso, a lo que íbamos, tenemos que recuperar los instrumentos que son propios de los vecinos y vecinas de los barrios trabajadores. Que es, uno de ellos, la asociación de vecinos. Esto no puede volver a ser nunca más la Cueva de Alibaba o una sucursal de la Cueva de Alibaba. Esto nunca más puede estar cerrado. La asociación de vecinos se fundó para defender los derechos y los derechos y los deberes de los vecinos. Se fundó para que tuviésemos educación pública, para que tuviésemos institutos, escuelas Bresol, guarderías, centros de bibliotecas, geriátricos, ambulatorios dignos y de calidad, una red de transporte público que permita a los trabajadores del Bresol y de trabajar. Que tuviésemos comercio vivo de barrio, comercio de proximidad, que tuviésemos comercio de proximidad y no un maravilloso centro comercial que está provocando un paro y el cierre de los comercios del barrio. No para eso, señores. No para callar cuando hay desahucios. No para callar cuando ese instituto de hoy en frente no es que hayan quitado las becas comedor. No las han quitado. El ayuntamiento no las ha quitado. Es que ya no hay comedor. No hay comedor para los niños en los institutos del barrio. Por lo menos en este año en frente. Y eso no lo decimos nosotros. Lo dice la comunidad educativa del barrio, lo dicen las ampas y los profesores. No nos inventamos nada. Y ya está bien, ya está bien de que esto que el presidente como decía se ha lapidado el dinero se ha pirado se piró se piró se piró supuestamente se piró supuestamente se pateó la pasta de las subvenciones de los fondos FEDER de la Unión Europea que los distribuye el ayuntamiento porque hay una cosa que se llama fondos FEDER. Los fondos FEDER es una cosa que la Unión Europea parte del dinero que todos pagamos lo revierte en unos fondos para subvencionar actividades de interés general y eso lo distribuye el ayuntamiento. Por eso luego van todos los presidentes de los vecinos del barrio y muchos políticos a pedigüeñear y no exigir derechos. A pedigüeñear. Es decir, ¿qué hay de lo mío? ¿Dónde está mi curso de dinero para hacer el curso del taller de bicicletas? ¿Dónde está el dinero para hacer el curso de macramé? Eh, que las asociaciones del Besos queremos hacer un curso de alemán que es lo más urgente y necesario para el barrio. Un curso de alemán. Tiene guasa, tiene guasa, un curso de alemán. Cuando aquí resulta que hay decenas de desancios, que hay paro, que hay precariedad, que lo están cerrando los comedores sociales, que están cerrando los institutos, que la gente se tira al metro que hay un 60% de paro. Para eso sí que tendría que haber dinero y gente honesta, gente honesta que luche. Hay que echar a esta gentuza que tiene cerrado esto que solo abre en 15 días en abril y mayo para hacer la declaración de la renta, la cual cobra 35 euros a precio de mercado por otra parte. Y hay que echar a esta gente que tiene esto secuestrado, que están muy inquilizados, que hay cuatro momias, no literalmente, pero hay cuatro momias, cuatro sí, hay cuatro, momias, alguno, pero que ya está bien de que si ahí saben que el presidente se ha ido con la pasta, que no ha hecho absolutamente nada con esta asociación por el barrio, más que tenerla con la presión llena de mierda, que no pasa ni la escoba, que son unos cerdos, que lo tiene hecho para tal esto, hombre, que no pasa ni la escoba. Que se inventan que atenden a desahucios, el único desahucio que atendieron fue el único que apareció un señor de la asociación de vecinos a 20 metros de la esquina y los vecinos le dijeron ¿qué coño hace usted aquí si usted no aquí no pinta nada? Esto es lo que lo quieren la asociación de vecinos, lo que lo quieren los vecinos. Y es necesario y urgente que si tuviesen un mínimo de dignidad democrática y han descubierto casos de corrupción que la supuesta junta debería saberlo y si no lo saben pues decir oye mira aquí ha habido un pufo aquí ha habido un pufo y vamos a hacer una asamblea de vecinos extraordinaria para hacer nuevos socios y para elegir una nueva junta democrática que trabaje por los derechos de los vecinos y vecinas. Pues no, se han bunkerizado y resulta que los vecinos y vecinas han empezado a aparecer por aquí organizadamente y no organizadamente diciendo qué pasa con esta asociación de vecinos y cuando hay gente que quiere participar le cierran la puerta literalmente lo que decía Uri que llevamos meses y meses intentando que haya una junta democrática pues bien se bunkerizan y se bunkerizan y cierran es porque tienen intereses que afrontar porque tienen un pacto con el ayuntamiento del distrito de San Martín tienen un pacto para impedir la participación democrática de los vecinos para luchar por sus derechos y los derechos de los vecinos y vecinas sí pueden ser hacer cursos de macramé sí se pueden hacer cursos alemán sí se pueden hacer cursos de árabe sí se pueden hacer cursos para llevar a los niños a natación a la piscina sí nadie lo niega pero el principal objetivo de una asociación de vecinos ha de ser la movilización permanente y sostenida de los vecinos contra los desahucios contra el paro por un ambulato digno por un transporte público de calidad por un centro de guía para los mayores por un geriático para los mayores por escuelas bresón públicas y de calidad para luchar por acabar con las subvenciones a la escuela privada del barrio que se adene a la pública para que el comedor cierre el objetivo es que el comedor social del general cierre porque eso querrá decir que habremos luchado y hemos conseguido que los vecinos y vecinas puedan llenar la cesta de la compra ese es el objetivo estopa la miseria estopa la precariedad y si a la democracia la transparencia de la junta nueva y a lo que decía el compañero Uri que es el centro de los compañeros y a cabo lo que decía el compañero Uri antes y los vecinos esta campaña ahora cuando se hable involuntario es perfecto pero esta campaña hay que hacerla más grande hay que llevarla a todos los vecinos y vecinos en esta campaña y que sirven el apoyo a la junta que va a salir a las puertas de la sección de deciros porque no nos han dejado participar dentro demostrando lo demócratas que son y si me permitís ya lo último si hubiese una comisión de vivienda de bancas de desahucios o como se le quiera llamar relacionada con estos temas yo me propongo para para luchar contra esta lápida gracias